Según la versión de las personas que observaron el ataque a bala en las instalaciones de la Fiscalía de Manta, indicaron que varios individuos a bordo de un vehículo dispararon por repetidas ocasiones, lanzando pasquines sobre la calle. Hemos evidenciado también de que existían algunos panfletos. Esos panfletos han sido ya levantados, fijados por nuestras unidades investigativas y se va a proceder, conforme lo establece el marco legal, a la investigación correspondiente. Unidades de emergencia del Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional llegaron hasta la avenida 4 de noviembre y la entrada principal del barrio Jocay, donde se paralizó el tránsito. Una vez que el área fue acordonada por la policía, ayudaron a salir a los funcionarios y usuarios del edificio. Es una forma también de atemorizar a los funcionarios públicos, pero como dice nuestra máxima autoridad, vamos a estar ahí al pie de cañón porque la justicia no descansa y el trabajo que hacen los fiscales tampoco. En el lugar del suceso se podía observar en las paredes y ventanas de la infraestructura las marcas de disparos que fueron ejecutados con fusil y se hallaron al menos siete indicios balísticos. Luego de esto, la policía realizó un operativo logrando resultados positivos. Un detenido, dos subametralladoras calibre 9 milímetros, una pistola 9 milímetros de Smith & Wison, una pistola 9 milímetros marca Ecole, un fusil tipo Mauser con mira, dos cartucheras artesanales y municiones de varios calibres. Luego de varios minutos ocurrido este ataque contra la edificación de justicia, personal uniformado halló un vehículo color azul que estaba incinerado en el sector conocido como Palo Santo cerca de Urbirríos, por lo que las autoridades están investigando si ambos hechos están vinculados. Aunque no descartan que los responsables del atentado contra el edificio de la Fiscalía se movilizaban en dicho automotor.